Hola a todos opositores, hoy vamos a hablar de los cursos homologados. Os vamos a contar qué son, a quiénes van dirigidos, quiénes podéis realizarlos, qué ventajas tienen para vosotros, para los opositores y resolver una cuestión que nos preguntáis mucho en la academia, que es si podéis hacer dos cursos homologados a la vez. Vamos a ello. ¿Qué son estos cursos homologados? Pues son cursos destinados a la formación del profesorado, certificados por las autoridades educativas competentes, que son las universidades públicas, las universidades privadas, el Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas, y que podemos elaborar e impartir otras instituciones o centros dedicados a la formación del profesorado, como son los sindicatos o somos las escuelas de preparación de oposiciones. ¿Y a quiénes van dirigidos estos cursos homologados? Pues estos cursos homologados van fundamentalmente dirigidos a aquellas personas que vayáis a opositar a los cuerpos docentes y la gran ventaja que os ofrecen es que os permiten obtener hasta dos puntos en la sección Otros Méritos del baremo del concurso oposición. Otra cuestión importante es cuántos cursos homologados tenéis que hacer. Y para esto nos tenemos que remitir a la convocatoria de la oposición de cada comunidad autónoma. Y ahí es donde os va a especificar cuántos puntos obtenéis por cada hora de curso homologado realizado. Os pongo un ejemplo. En la convocatoria de las oposiciones de secundaria de Madrid, en esta última convocatoria se especificaba que por cada hora de curso homologado se obtenían 0,05 puntos en esa sección de Otros Méritos del baremo. De forma que para obtener el máximo de puntos, que son dos, como ya hemos comentado anteriormente, necesitaríais hacer 400 horas de cursos homologados. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta y siempre remitiros a la información que os da la convocatoria de vuestra oposición para vuestra comunidad autónoma. Abajo os ponemos un enlace donde podéis ir a todas estas convocatorias dentro de nuestra web. Bueno, y ahora que ya sabemos qué son y para qué nos sirven estos cursos homologados, ¿qué tenemos que hacer para probarlos? ¿En qué consiste su realización? Pues es muy sencilla. Estos cursos homologados va a depender del curso, pero en general son sencillos y pequeños cursos que se dividen en unidades temáticas y tendréis para cada unidad temática que leer un contenido y realizar un examen tipo test. Esto lo hacéis con todas las unidades temáticas y una vez hayáis realizado todas, entregáis un trabajo o proyecto final del curso homologado. Y con esto bastaría para tenerlo realizado y aprobado. Y para finalizar, respondemos a la cuestión de que nos preguntáis muchos de si se pueden hacer varios cursos homologados a la vez o solapar, que solemos llamar estos cursos homologados. Y para ser precisos a la hora de responder, tendríamos que remitirnos a la normativa de cada comunidad autónoma. Pero salvo alguna excepción en el pasado, lo normal es que ninguna normativa permita solapar estos cursos homologados. Por lo que nuestra recomendación es dejar una distancia, una separación de aproximadamente dos días entre curso y curso. Pues nada chicos, hasta aquí lo fundamental que tenéis que saber sobre cursos homologados. Espero que os hayamos resuelto las dudas que tengáis y de todas maneras, si os continúa quedando alguna, nos la podéis dejar en comentarios o llamarnos a la oficina y os atendremos encantados. También os animo a que os suscribáis al canal e iremos subiendo contenido relacionado con las oposiciones docentes. Gracias.